En el Consejo de Seguridad tenemos la responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ello genera la obligación de garantizar que el Consejo de Seguridad pueda desempeñar su mandato y de velar por el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. México respalda todas las declaraciones del Secretario General e insta a las partes a hacer uso de los buenos oficios que el Secretario General ha ofrecido. El presidente de México declaró esta misma mañana que no aceptamos que un país invada a otro, ya que es contrario al derecho internacional. Recordamos una vez más que Rusia realizó hace unos días, aquí mismo, ante la comunidad internacional, una declaración contundente de que no invadiría Ucrania. El reciente anuncio de una misión especial es contraria a esta declaración. De darse una invasión, ello constituiría un acto de agresión de conformidad con la resolución 3314 de la Asamblea General. No claudicaremos en nuestro llamado a la distensión, a la diplomacia y al diálogo. Una solución diplomática es la única vía que evitará caer en el precipicio que implicaría una guerra en Europa. Muchas gracias, señor presidente.